Necesito pensar a lo grande cuando haga mi próxima inversión en tractores. Necesito productividad, rentabilidad y sostenibilidad. Todo construido para mí. Necesito una máquina que funcione en serio. El jefe para el jefe. Los aperos grandes exigen mucha potencia. Y la mejor CVT del mercado proporciona esa potencia de forma suave y eficiente. Conjunto motor y transmisión en una carrocería tan compacta es la combinación perfecta. Todas las últimas funciones de agricultura inteligente vienen de serie. Todo está diseñado para que mi trabajo sea inteligente, fácil, sostenible y rentable ahora y en el futuro. Solo tengo que seleccionar mi perfil y ponerme a trabajar. Tengo el control total con visibilidad, confort y seguridad de primera clase. Aquí es donde quiero estar. Darle la vuelta al asiento duplica las posibilidades de mi negocio. La serie S es un tractor global. Está diseñado y fabricado en Finlandia, el país más feliz del mundo. Con un compromiso de calidad. La forma sigue realmente a la función. Está hecho para funcionar y para durar. Es mi serie S. A mi manera. Adaptada individualmente con los servicios y funciones unlimited que necesito para mi negocio. Y todo viene con garantía de fábrica. Viene con una red de concesionarios especializados y certificados que mantienen mi flota al máximo rendimiento todos los días. Para una rentabilidad y previsibilidad ininterrumpidas. Obtengo todos los datos y el apoyo que necesito para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de mi negocio. Es un verdadero beneficio para mí y para el medio ambiente. Dirigir una gran explotación es un asunto serio. Su éxito depende de la competencia y la eficacia. Para ello necesito un tractor potente. Inteligente y hecho a mi medida. Es Valtra Serie S. El nuevo jefe en el campo. Marco Martina. Ustedes se vengan a todos los intransos. El nuevo jefe en el campo. El que está en el campo. cyclario. Gracias.